¿Cuánto dura? Cinco horas, Luis. ¿Estás grabando? Sí. Ahora le voy. Yo voy a los mismos para llevar todos los palestinos. Oye, vamos a montar, pero... ¡Frente! ¿No vas a correrme? ¿Eh? ¿No vas a correr? ¡Fuérmelo! ¡Ciérdate todos! ¡Déjenme un paso de espacio full! ¡Un paso! ¡Ay, cabrón! ¡Joder, las gorras, carros! ¡Éntrale, yo se los cuido! ¡Éntrale, yo se los cuido! ¡Éntrale! ¡Van a dar dos vueltas nomás! ¡No vas a dar dos vueltas! ¡No vas a dar dos vueltas! ¡No vas a dar dos vueltas! ¡Lleve la hueste! ¡Ahí se los van a regañar tú, José! ¿Por qué? Porque todos deberían de haberse venido atrás de los bomberos. ¡Eso es un camino conmigo! Por eso les dije que marcaron el espacio un paso atrás. ¡No! 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 ¡Vele, vele, vele, vele! ¡No voy a mojar, güey! ¡Mira! 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 ¡Fibro, fibro, fibro! ¡Mira! ¡Mira! para decirle a todos, ahorita, ahorita que le llame la atención, yo nomás le estoy diciendo lo que, lo poquito que sabemos ¿Qué pasó líder? ¿Qué pasó líder? Sigan a líder, siguen a líder ¡Andale Pilar! ¡Andale Pili! ¡Vamos, vamos! Muy importante que les diga que es doce ¡No nos vamos a la cercanera del estadio! ¡Corriendo! ¡Pilomero ya está sentado! Está bien empezado, ¿eh? Está bien empezado, mamá ¡Sí, hija! Está bien empezado, ¿eh? ¡Síganle! ¡Está pesado! ¡Sí! ¡Más abajo, Larios! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Como... ¡Más abajo! Gracias.